¡Me voy a poner malo! Definitivamente, Franklin Mirabal se ha convertido en el narrador deportivo más impactante de la República Dominicana. ¡Quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Liceo! Tal como hablamos en días pasados en nuestro programa de radio, el mismo golpe. ¡This is Liceo Time! Franklin es un narrador sanguíneo. ¡El equipo del que todos quisieran ser! ¡Estamos en la serie final!